Bueno amigos, pues mirad, aquí tenemos dos tipos de puestas diferentes. Esta es una puesta y esta es otra puesta. Así que, vosotros qué decís, en la izquierda qué podría ser y el de la derecha qué podría ser. Esto es un paquete de muchos huevos y estos van de dos, de tres o de cuatro en cuatro, por decirlo así. Bueno, pues este es Pelobates, sapo partero, perdón, sapo de espuelas y este es sapo corredor, en pila de calamita. De hecho aquí tenemos un corredor, ahí, mirad qué bonito, y aquí tenemos, que me indica a Ferran, un sapo de espuelas. Además es que se graba súper bien aquí. Mirad este, el hilo, eh, hilos largos, corredor o sapo común a veces. Y, paquetes, digamos, de huevos, pues, eh, sapo de espuelas. Es que se ve perfecto. Bueno, pues aquí más puestas, en este caso sapo de espuelas. Y aquí están los dos, si les veis. Pueden ser un macho y una hembra, no los veo bien. Y también los suelen poner, ponen así esta formita, y también alargado, como veis. Pueden ser un macho y 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 un macho. ¡Gracias!